Excelente, finalmente logramos terminar la parte de configurar S3 y IAM. Ahora es que llegamos a lo divertido que es Node.js. Entonces, el primer paso de lo que voy a hacer es venir a secarse mi editor y voy a empezar un proyecto nuevo. Esto lo voy a hacer utilizando el comando npm init-yes en una terminal. Puedes ver que estoy aún en la carpeta nueva para mi proyecto que es llamar S3 adelante y ahora solo tengo que correr el comando init con la opción yes para que no me haga ninguna pregunta y creé nuestro proyecto de Node. Entonces, si ahora ves, tengo aquí el package.json y puedo empezar a instalar módulos con npm. Para este proyecto solo vamos a necesitar un módulo que se llama el AWS Software Development Kit. Para instalarlo solo tienes que correr npm install aws.stk que es básicamente un paquete de javascript que nos permite interactuar con todos los servicios de Amazon Web Services. Entonces voy a correr el comando. Listo. Está instalado el paquete. Entonces ahora si ves que se creó la carpeta Node.modules aquí, que adentro tiene aws.stk y todas sus dependencias, que son todas estas diferentes que están acá. Perfecto. Ya instalamos el único paquete que vamos a necesitar para interactuar con S3. Lo primero que voy a hacer es cerrar la terminal, vengo al editor y voy a crear un archivo nuevo que se llame index.js. Empecemos como siempre empezamos un proyecto de Node, que es importando los módulos que vamos a necesitar. Para ello voy a escribir const aws es igual a require del módulo que acabamos de instalar, aws.stk. Perfecto. Luego voy a crear una instancia del objeto S3 que utilizamos para interactuar con S3. Entonces sencillamente es la siguiente llamada, S3. Muy bien. Pero aquí tenemos un detalle muy importante que no especificamos. Y se trata de quién está haciendo las llamadas a S3. Cómo este cliente va a saber quién está llamando el servicio cuando hagamos por ejemplo create bucket o subir objeto, bajar objeto. Tenemos que especificar los access tokens del usuario que creamos en IAM. Para eso hace falta crear un objeto aquí vacío con las siguientes propiedades. El access key ID, aquí por ahora lo voy a dejar vacío. Y el secret access key también. Para obtener estas propiedades vamos a tener que volver a la cónsula de AWS en nuestro browser. Aquí lo tengo abierto. Y vamos a ir a IAM. No te preocupes, no te voy a aburrir otra vez con detalles de esto. Es algo muy rápido. Aquí en los usuarios vamos a encontrarle el usuario que creamos. Entonces lo voy a accesar. Aquí en el tab que dice Security Credentials le haces clic. Y como puedes ver cuando creamos el usuario nos dieron estas credenciales aquí. Mira aquí está el access key que nos estaba pidiendo el cliente de C3. Pero en ese momento me pasé por encima del detalle de que deberíamos guardar esta información. Y la parte secreta solo te la ofrecen en el momento que creas el usuario. Esto significa que este access key ID no nos sirve de nada. Y por eso lo voy a hacer inactive. Y vamos a querer uno nuevo. Entonces le doy aquí para generar una nueva llave. Y mira, justo aquí tengo mi access key ID. Perfecto. Lo voy a copiar y pegar en mi objeto. Y el secreto que solo te lo muestran una vez. Aquí tengo el secreto. Estos son temas de seguridad que sería extremadamente seguro si el secreto estuviera aquí available para quien quiera entrar a la consola. Por eso solo te lo dan una vez. Se supone que lo descargues, lo pones en un lugar seguro. Y no lo tengas en ningún storage online. Asegúrate no empujarlo a GitHub porque sería terrible. Si tienes un repositorio público, por ejemplo, que tiene tus llaves. Estás entregando las llaves de tu casa, por decirte. Entonces volvamos a la editora acá momentáneamente. Y ahora tenemos toda la información que nos hace falta para interactuar con S3. Vamos a hacer una llamada muy sencilla atrás de nuestro cliente. Vamos a hacer una llamada para que nos diga qué buckets existen en nuestra cuenta de Amazon. Aquí la función se llama S3ListBuckets. Es muy sencilla. Primero recibe un objeto de parámetros que son un poco avanzados. Lo dejamos vacío porque queremos usar la función default, solo que nos muestre nuestros buckets. Y luego tenemos una función anónima que tiene error y data como los dos argumentos. Es un callback. Aquí tienes. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ocurre un error, que lance el error y no nos muestre en la consola. Y si no, bueno, que nos muestre aquí la data que nos llega de regreso. Voy a grabar mi archivo. Voy a quitar esto de acá. Entonces voy a abrirlo a la terminal y voy a correr index.js. Mira lo que pasa. Ajá. ¿Qué nos llegó en la respuesta? Puedes ver aquí un objeto que tiene una propiedad que se llama buckets con una lista de buckets. Y aquí está exactamente el que habíamos creado. Updelante, S3 Demo. Nos dice la fecha en que fue creado. Y nos dice el owner del bucket, que en mi caso es mi cuenta de Amazon, Daniel Macario 5. Entonces como puedes ver, tenemos acceso programático a nuestros buckets. La siguiente operación que te quiero mostrar es una que también es elemental. Que se llama... Voy a comentar ese código porque no lo quiero llamar más para mostrarte la siguiente. List Objects. Que se usa para mostrarte toda la información de los objetos que están guardados dentro de un bucket. Hay dos versiones. List Objects normal y la versión 2 también. Puedes leer el API para saber las diferencias, pero en general hacen prácticamente lo mismo. Vamos a utilizar la más reciente, la opción B2. El primer argumento que recibe de esto es otra vez un objeto de parámetros. Y en segundo lugar, justo como antes, un callback con error y data. En este callback voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Si ocurre un error, tírame el error, throw error. Y si no, muéstrame la data que nos revisó la llamada. Pero en este caso, el objeto de parámetros, tienes que especificarle una cosa. Porque mira, aquí estoy haciendo la llamada List Objects y la pregunta es de qué bucket. Tienes que decirle cuál bucket es el que estás interesado en ver la información. Entonces, para eso, quiero crear una variable aquí arriba que se llame parámetros. Voy a hacer un objeto muy sencillo que tiene una sola llave que se llame bucket. Entonces aquí voy a especificar el nombre de mi bucket que, como ves acá abajo, era updelante s3 demo. Updelante s3 demo. Perfecto. Y voy a reemplazar el objeto vacío que creé aquí con el de los parámetros que acabo de crear. Perfecto. Guardo ese archivo, vengo a la terminal y vamos a correr otra vez index.js. Mira lo que nos llegó. Vamos a observar aquí el objeto. Un objeto con una propiedad que se llama contents, contenidos, que es una lista de objetos. Y mira, cada objeto representa una de las cosas que tengo en mi bucket. Bueno, si recuerdas lo que vimos antes, yo subí una imagen del mono con el logo de Google Chrome. Mira, aquí la puedes ver justo en el path, en la dirección exacta. La carpeta imágenes y ahí tienes la imagen guardada. Y también te muestra las carpetas como si fueran objetos en sí. Gracias. Gracias.